Nunca hubo nadie igual a ti Que despertara en mi tanta sensación no más Besar tu boca es como quiero comentar Dejemos que esta noche pongan su velocidad No te preocupes si nos coge la mañana Y no despierta entre violines y trompetas Quizás fuimos ya de aquel fracasado poeta Cansa de besar rana y ninguna cosa ofrece Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Monta, 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 monta Monta, con todo tu equipaje No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje Así que monta, con todo tu equipaje Y pongan vino y comida en esta mesa Porque tu reino ya tiene su princesa Ahora tú buscas un castillo, tu preciosa dama Que será el hecho donde voy a ser amada En él no habrá oro, riqueza ni fama Pero si estará en mi dartañán que mataría por mí con su espada Tres mosqueteros a mi disposición Usa tres queserías, yo la musa de su confección Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa Y una botella de ron Almohada de algodón pa' dormir la siesta No te molestes si me ves que estoy despierta Yo esperaré el momento que todo se acuesta Ese será el motivo para comenzar la fiesta Vamos a escaparnos la antigua Por la ventana mami mira con la sabana y la silla Vamos escapando bien lejos Hazme una soña niña cuando se acueste en tu lejo Yo vendré a buscarte con mi carruaje Solo quiero mami que te relajes No se falta ropa ni maquillaje Solo basta tú Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú dos, mira como tú no hay Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú dos, mira como tú no hay Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos Gracias.